Concilio Apostólico 2014 Corto mensaje que voy a compartir ¿Cómo requerimos de unidad? Me gustaría, Apóstol Germán Si me permite hacer una oración por su esposa ¿Está bien? Que comencemos así esta mañana Amén Dios y Padre Levantamos nuestra voz por la pastora Ninoska Tú sabes Señor el tiempo difícil que ha atravesado en su vida Un proceso duro Aún para la familia y para esta preciosa congregación La que bendecimos Oramos hoy para que esa enfermedad muera en el nombre de Cristo Jesús Declaro palabras de vida sobre ella Que esa enfermedad se seque en el nombre de Cristo De raíz como la higuera que Jesús maldijo y se secó Se seque la enfermedad Yo declaro el poder de Cristo La gloria, la autoridad de Dios Una unción sobrenatural sea sobre ella Dios omnipresente Omnipotente Señor estás allí donde ella está Provoca un milagro Por el bien de la iglesia De Cristo en esta ciudad y en esta nación Nosotros declaramos vida Dígalo conmigo Declaramos vida sobre la pastora Ninoska En el nombre poderoso de Jesús Así se ha hecho Amén Aleluya Pueden sentarse por favor Dos características Son muy importantes en la vida de la iglesia Primero La unidad corporal y espiritual Y segundo Sus capacidades y su propósito Efesios 4 1 Es el libro que vamos a compartir por un momento Pablo escribe Según los comentaristas desde Roma En su primer encarcelamiento Y escribe a los Efesios Una importante iglesia En una ciudad valiosísima de convergencia Y le dice Yo pues Preso en el Señor Os ruego que andéis Como es digno De la vocación Con que fuisteis llamados Toda vocación Tiene como fundamento El llamado de Dios Nosotros como seres humanos Llamados por Dios Venimos a la vida Y somos amados por Dios Pensados y queridos Por la voluntad de Dios Que nos amó Desde antes que el mundo fuese Nos conoció Antes de ser formado En el vientre materno Y consagrados Antes que saliésemos a luz Somos especiales Dígale al vecino Somos especiales Y Dios tiene un proyecto grandísimo En la vida nuestra Que debemos descubrir y potenciar No nacimos de la casualidad Nacimos del propósito eterno de Dios Y Pablo dice Con toda humildad y mansedumbre Soportando con paciencia Los unos a los otros Menciona tres características Básicas en la vida De un creyente maduro De alguien que ha desarrollado Que ha caminado Que tiene un rodaje En la vida cristiana Y que ha aprovechado Esa importante madurez La primera palabra Que Pablo menciona Es humildad Debemos caminar En humildad La palabra humildad Se describe Como una actitud De la persona Que no presume De sus logros Que reconoce Sus fracasos Y debilidades Y actúa Sin orgullo Que es el más grande enemigo En la vida de los creyentes El orgullo Es producto De una obra del mal Nosotros debemos Aprender como iglesia A ser humildes Y sencillos Como Jesús Entre más alto Lleguemos En la vida cristiana Entre más logros Tengamos Entre más oportunidades De crecer Desarrollar Y tener esplendidez En el ministerio Debemos En las alturas Aprender A caminar De rodillas Para que el orgullo Nunca nos afecte Y para que en nuestra vida Exaltemos Y engrandezcamos El nombre poderoso De Cristo Jesús La sencillez Siendo fuertes en Dios Pero sencillos Que nunca encuentra El maligno Una ocasión Para causarnos Un daño En nuestra vida cristiana Segundo Mansedumbre La mansedumbre Y paciencia Se habla Como un fruto Del espíritu El carácter De Cristo En nuestra vida El desarrollo En nuestra vida cristiana Mansedumbre La mansedumbre Consiste No solamente En el comportamiento Externo De una persona Ni tampoco En sus relaciones Con sus semejantes Más bien Es una obra Efectuada En el alma De parte de Dios Y se la ejerce En primer lugar Y ante todo Para con Dios Es aquella disposición De espíritu Con la que aceptamos Sus tratos Con nosotros Como buenos Y por ellos Sin discutirlos Ni resistirlos Porque en medio Del proceso divino Se esculpe La gloria De Dios En nosotros La imagen De Cristo Jesús Y llegamos A ser Verdaderamente Útiles A los propósitos Eternos Se considera Pues que La mansedumbre Está relacionada Muy relacionada Con la humildad Y es una directa Consecuencia De ella Sin embargo Esta mansedumbre Siendo ante todo Una mansedumbre Ante Dios Lo es también Ante los hombres Incluso Ante los hombres Malos En base De estar consciente De que estos Con todos Sus insultos Y sus malos Tratos Que pueden Infligir Son permitidos Y empleados Por Dios Para disciplina Y también Para purificación De sus Escogidos La mansedumbre Es una De las grandes Características Y porque hablamos De humildad De mansedumbre Y paciencia Porque son Las bases Donde se ancla La unidad Del cuerpo De Cristo Donde el orgullo Ni la competencia Ni la lucha Entre nosotros Porque de una Y de otra forma Somos el cuerpo De Cristo Y Jesús Es el Señor Nuestro Y debemos Amarnos Y querernos Y aceptarnos Y apreciarnos Como un equipo Como una familia Que somos Decimos gloria a Dios Esta mañana La paciencia En tercer lugar Esta Este fruto Maravilloso Del espíritu La paciencia Que en griego Es macrotumia Es aquella cualidad De autorrefrenamiento Ante la provocación Que no toma Represalias Apresuradas Es la capacidad De aguantar Hasta lo último Es la paciencia La que se manifiesta Con una actitud De tolerancia Pero esa tolerancia Amorosa Hacia los demás Soportándonos Unos a los otros De la manera En que Cristo Jesús Os perdonó Perdonándonos Nosotros Los unos a los otros Y soportándonos Debemos aprender En esta paciencia A cargarlas La debilidad De otros A montarnos Encima A los débiles Aquellos Que no tienen Identidad Y que luchan Por encontrarla Es parte Del proceso De los hombres Y mujeres Maduros Contribuir A esta lucha De la vida Cristiana Esta paciencia Se manifiesta En una actitud De tolerancia La paciencia Es amor Incansable Amor Incansable Es amor Perseverando A través De la tormenta Y del diluvio Cuando el creyente Se da cuenta De cuán paciente Ha sido el Señor Con él Es capacitado Para ser Para ser Más paciente Con otros De la manera En que Cristo Nos trata A nosotros En que Cristo Opera con nosotros De la misma manera Debemos trabajar Como iglesia El amor Agape Es la característica Cristiana Clave Y significa Una benevolencia Invencible Sin el amor No se pueden Tolerar Las imperfecciones Que aún Perseveran En los demás Hermanos En la vida De la iglesia Por ser todavía Inmaduros Imperfectos El punto Está en que La madurez Carga La inmadurez El creyente Maduro La iglesia Madura Porque no hablamos De una iglesia Individual Hablamos de la iglesia Como cuerpo De Cristo Por eso Debemos madurar Todos Contribuir Todos Apoyarnos Aprender A reconocer La grandeza De Dios A poder Aprender A ver A Cristo En los ojos De otro Consiervo Ver el desarrollo La habilidad La bendición Yo aprecio De la iglesia De bienes Su excelencia La belleza Con que trabajan En la obra De Dios Y son puestos En esta ciudad Para bendecir La ciudad Y el que no Reconozca esto Tiene que estar ciego O tiene que tener Conflictos Esa es la belleza De la madurez Del amor Entre nosotros Como creyentes Por eso Se representa Mucho Para la unidad Lo que es En la humildad La mansedumbre Y la paciencia Pablo dice Solicitos En guardar La unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Ve usted Que la unidad No representa Estar juntos Podemos estar Juntos Y no de acuerdo Juntos Y como alguien Dijo No revueltos La unidad Es espiritual Y la unidad Viene producto De la madurez De la iglesia Cuando somos Inmaduros Luchamos unos A otros Competimos Quien es la iglesia Más grande Competimos Quien es el mejor Predicador Competimos Y una cosa buena Apóstoles Es que Estamos colocados En el cuerpo De Cristo Para ayudar A la madurez De la iglesia Para que la iglesia No compita Para que la iglesia No pelee Por boberías O por pequeñeces Somos la iglesia Si un hombre De Dios Crece con su creación Vamos a aplaudir Y bendecir a Dios Porque es el cuerpo De Cristo Si ellos crecen Nosotros crecemos Con ellos Si ellos se padecen Nosotros Padecemos con ellos Y eso es valioso Necesitamos aprender A amarnos A mantener la unidad Del espíritu Si hay una lucha En la ciudad Nos vamos a necesitar Vamos a luchar juntos Emprender juntos Una batalla Por eso la unidad Es espiritual No se trata solamente De estar En un lugar Como diferentes Congresiones Más viene La unidad Del espíritu Un cuerpo Un espíritu Como también Fuisteis llamados En una misma esperanza De vuestra vocación Un señor Una fe Un bautismo Un Dios Y padre De todos El cual es Sobre todos Y todos Y en todos Y el mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Y a otros pastores Y maestros Y el verso 12 Tiene el fundamento De el por qué Dios dio estos dones Dio estas habilidades Y estas capacidades Ministeriales Dice a fin De perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo La palabra Capacitar Significa Hacer apto O perfeccionar Desarrollar La vida De una iglesia Llevarla A un estado De madurez Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Es hermoso Porque el fundamento De Dios Es que no solamente Una congregación Sino todo el cuerpo De Cristo Puede crecer Por eso esta actividad Es valiosa Y creo que merece Un aplauso El trabajo De los pastores De la ciudad Cómo podemos Converger Y compartir juntos Y ser una familia Y ser un equipo Y qué bueno Es que los pastores Y los apóstoles Y todos los dones De Cristo Podamos contribuir A esa unidad De la fe Y también Del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón Perfecto Y dice A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo El fiel cumplimiento De estos oficios Ministeriales Es un continuo Proceso De acondicionar Y a la vez Equipar A los miembros Para servir A la obra En la edificación Del cuerpo De Cristo En cuanto a lo espiritual Tanto como Lo numérico Porque la iglesia Tiene que ser espiritual Pero debe tener Un crecimiento numérico Si no es así Habremos perdido Nuestro tiempo La iglesia Tiene que empujar Hacia el crecimiento La iglesia Tiene que estar Salvando Bautizando 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 En Espíritu Santo Dios La iglesia Tiene que estar Enviando Misioneros Enviando pastores A otras ciudades O naciones Es parte De la vida De una iglesia Dinámica Creativa Influyente En medio De una sociedad Por eso Se requiere El trabajo Apostólico Y los demás Dones Para fluir Y para hacer La obra Que fuimos Llamados A hacer La meta De esto Se expresa Con tres Cláusulas Progresivas Que comienzan Con la palabra Hasta Hasta que Todos lleguemos A la unidad Del cuerpo De Cristo La primera Faceta De esta meta Es la unidad Espiritual Que resulta De una sola Fe Pueden haber Algunas diferencias Doctrinales En nosotros Algunas formas De pensamiento Diferente Pero la fe La fe Es única La fe Es invariable La fe Es la que Nos liga No importa Que tengamos Alguna diferencia El amor Y la fe Son un poder En la vida De la iglesia Llegamos A tener Una doctrina Común O sea El contenido De ese evangelio Creído Profesado Como iglesia No se refiere A la fe Inicial De creer Por primera Vez Sino Aquella fe Que resulta De abrazar A Cristo De abrazarlo Y todo lo que Representa Cristo Para nosotros Allí Está la unidad Del cuerpo El conocimiento Del Hijo De Dios Es el resultado De una relación Íntima Y cada vez Más profunda Con Cristo Y su palabra Por eso la iglesia Tiene que Abrazar la fe Y profundizar En la palabra Y tener Encuentros Personales Con Cristo Que nos Cambien La vida Y que Nos Integren Al proceso De transformación Y de madurez Porque no hay Nada más difícil En la vida De la iglesia Que tener Una guardería O un orfanato La iglesia Tiene que crecer Y desarrollar En el conocimiento De Cristo Y avanzar En ese proceso Hasta que Todos lleguemos A esa unidad De la fe Y del conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Y este Este crecimiento Espiritual Nos lleva A la segunda fase La madurez Espiritual Que es la segunda Faceta De la meta Propuesta Por Dios En el trabajo De los dones Ministeriales Que es la madurez Madurez Es la cualidad O estado De aquello Que se haya En un punto De desarrollo Pleno O perfección Es Yo diría El lugar Más hermoso Para habitar Para vivir Para desarrollarnos Los creyentes Maduros Le causan Un bienestar A la vida De la iglesia La iglesia Se vuelve saludable No luchamos Yo he estado Trabajando fuerte Con la iglesia Diciéndole Amen a los pastores De la ciudad Y bendígalos Nadie critica A un hombre De Dios Ellos han sido Puestos por Dios Con un propósito Y si el Dios Del cielo Los colocó En ese lugar Honorable Quienes son ustedes Para criticarlos O para estar En contra de ellos Debemos bendecir A los hombres Que Dios ha llamado En esta ciudad Y yo creo Que es el momento Oportuno Este es un paso Fundamental Para entrar A un nivel Que la iglesia No había entrado Es reconocernos Aceptarnos Amarnos Luchar juntos Vernos como hermanos Como familia Ver a los pastores Como padre Tú nunca vas a criticar A un padre Como hijo Vas a amarlo Vas a protegerlo Es parte de lo que Nosotros debemos hacer Para ver una iglesia Diferente Una iglesia bendita Entrar a la madurez Madurez Significa Una persona Completa En todo sentido Una persona Cabal Que ha desarrollado El ideal De la iglesia Como un solo Organismo Es avanzar Hacia la madurez Espiritual Cada vez Más completa No se refiere Aquí al crecimiento Espiritual Del individuo O de una iglesia Específica Sino aquella Madurez corporal De todo el cuerpo De Cristo Que lindo es Fíjense que La iglesia Atrás Ha habido Mucha competencia Dígame ¿Por qué podemos Competir nosotros? Si cada hombre Es algo especial Fíjense que Mi huella digital Es única en el mundo Igual que la suya Ministerios Lindos Como los que tienen Los hombres de Dios ¿Por qué competir? Debemos amarlos Y respetarlos Y bendecir a Dios Por el progreso El desarrollo Y alegrarnos Por el avance Porque si la obra Avanza Dios está avanzando Dios está creciendo El reino Se está ensanchando No hay lugar Para la lucha espiritual No hay lugar Para la competencia Y esta mañana Quisiera que ese espíritu Competitivo Se derribe Se derribe Fíjense que A mí me gusta Como Ebenesera Exportado su danza Nosotros aprendimos De ustedes Y por qué tenemos Que ser orgullosos Y no reconocer Y yo entiendo Que algunas cosas Nosotros hemos exportado El espíritu de conquista La lucha Cada hombre Tiene una virtud Especial de Dios Talentos Capacidades Dones Que hay que celebrar Amén Es el crecimiento Del cuerpo de Cristo Y eso Demos un aplauso A Dios Por la diversidad Por la riqueza De la vida De la iglesia Y de los ministerios La madurez No se mide Con reglas O criterios humanos Sino la estatura De la plenitud De Cristo Y fíjense que Cuando hablamos De la plenitud De Cristo Estamos refiriéndonos A las riquezas De las cualidades Del carácter Que hay en él Que son perfectos Inagotables Inmensurables Se trata Se trata De eso De la riqueza Del carácter De Cristo De la hiperabundancia De la inagotable Riqueza En el carácter De Cristo Que es donde La iglesia Tiene que ir Para poder Enfrentar Las diferentes Situaciones De la vida Cuando estamos En este estado De madurez Somos Y tenemos Un corazón sano Sin lucha Que cosa más linda Que me gustaría a mí Que los hermanos Nuestros No importa De qué ministerio Porque los rótulos Nunca tienen que separarnos Son la oportunidad Legal Para desarrollarnos En la vida Del ministerio Pero nunca Tienen que separarnos Cuando veas Un hermano De otra Congrenación Abrázalo Y bendícelo Diga que bueno Que puedo conocerte Que bueno Que puedo amarte Sin saber Realmente De ti Mucho Es parte De lo que Podemos aprender Nosotros No tenemos lucha Contra nuestros hermanos La lucha Nuestra Es contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas Contra huestas Espirituales De maldad Pero nosotros Debemos amarnos Este puede hacer El ensayo Más allá Nos reuniremos En los estadios De esta nación Para alcanzarla Para gloria De Cristo Jesús Para orar Para cantar juntos Para alegrarnos Para descubrir La belleza Que hay En el uno Y el otro Cuando somos Maduros No luchamos Por posiciones Ni por poder Estamos en el ministerio Por la gracia De Cristo Jesús Y reconocer Que solo su gracia Nos tiene allí No necesitamos Luchar por poder Porque en la vida Cristiana No es para el que Quiere ni para el que Corre Sino para el que Dios tiene misericordia Al madurar Morimos al yo Y al morir Al yo Mueren todos Nuestros intereses Vesquinos Mueren todas Nuestras malas Acciones Morimos Para vivir Para Cristo Para bendecir Su obra Para edificar El reino Para contribuir A la obra Maravillosa De Dios Nos convertimos En pacificadores Ya no luchamos Amamos Pacificar Traer la paz De Cristo A la vida De la iglesia Amamos La unidad Del cuerpo De Cristo Sobrellevamos Los unos Las cargas De los otros No competimos Tenemos identidad Aprendemos A amarnos A tolerarnos Y a soportarnos Por eso La madurez Es fundamental Y debemos Trabajar mucho Por esa madurez Para encontrarnos En el camino Hacia los grandes Logros De la vida Cristiana Y sobre todo De la unidad Pablo dice Si no que siguiendo La verdad En amor Crezcamos En todo aquel Que es la cabeza Esto es Cristo De quien Todo el cuerpo Bien concertado Y unido Entre sí Por todas Las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Según la actividad Propia de cada Miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose En amor Cada parte Del cuerpo Es importante Y tiene que estar En su lugar Debidamente Unido Y entretejido Con los demás Miembros Y cada uno Contribuyendo A esta unión En lo que corresponde Para poder funcionar Y crecer Sanamente Sanamente Amados El amor Es aquella fuerza Unificadora Esa fuerza Maravillosa Que nos liga En Cristo Y en amor Parece ser La fórmula Del éxito De la vida De la iglesia El amor No importa La congregación La congregación Que tú eres Si eres un hermano En Cristo Te amamos Y te bendecimos Amén La humildad La mansedumbre La paciencia El amor Son las fuerzas Más grandes En la vida De una iglesia Vamos a amarnos Y a tolerarnos Y a caminar juntos Hoy en esta importante reunión Nos place compartir con ustedes El 13 de este mes Nos veremos en la caminata De oración De la iglesia de Cristo De la ciudad Y más adelante En los estadios Orando Y clamando Y danzando Y alegrándonos Porque Dios Ha sido grande Es grande Y será grande Para la vida De la iglesia Amados Amémonos Unos a otros Porque el amor Es de Dios Y todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Porque Dios Es amor Esta mañana Muchas gracias Los bendigo Los abrazo A seguir en este Buen espíritu En la vida De la iglesia Que Dios los bendiga Poderosamente Concilio Apostólico 2014 De la iglesia